Dieciséis añitos de este bonito Y tu llegada de reto feliz Y tu vida fue como un milagrito Y tus ojos azules me conquistaron Ay guaguito de la helanda eres bonito Y tu boquita ya dice mi nombrecito Ay, 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 ay Mamma mia, tengo mucha hambre Dame, mamma mia, dame la leche de tu pecho Y tu got your father's nose Your father's nose Y tu got your father's nose Your father's nose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!